Hola que tal amigos de KSDY Canal 50, soy Cintia Rivas y hoy estoy en Aloha Run. ¿Qué tal se siente a ser el primero en llegar a la meta? Siempre es una satisfacción bonita para cualquier corredor cruzar la meta primero. Pues se siente muy bien, yo no venía preparado para esto, me dijeron vamos a correr y yo vengo así como que bien fiestero pero pues vengo acá medio cansado pero si se siente muy bien. ¿Qué se siente haber llegado a la meta? Ah pues, una gran satisfacción porque ahora vine a traer a correr a mi perra y le gustan mucho estos eventos y a mi también. Estoy aquí con Mariano Tokunaga, director de Go Productions, muy buenas noches. ¿Nos puedes platicar qué fue Aloha Run? Claro que sí, Aloha Run fue una carrera con temática veraniega, ahora que está el calorcito, con temática jaboyana, ahora sí que el calor ya no lo aguantamos y por eso surgió Aloha Run 5K. ¿Y a quién benefició Aloha Run? Aloha Run benefició a Fundación Manos Entrelazadas, cuya presidente es Adriana Miranés, cuya función específica es la trata de niños que son abusados física y psicológicamente. No sé si quieres agregar algo. Muchísimas gracias, miren los esperamos la próxima carrera de Go Productions a realizarse este próximo mes de octubre, Neon Run 5K, los esperamos con todo el entusiasmo del mundo. Pues ahí está, no se pierdan Neon Run la próxima carrera de Go Productions. Canal 50, KSDY, muchísimas gracias. Esto es Go Productions trayendo para ti Aloha Run 5K. Canal 50, KSDY, muchísimas gracias, los esperamos en Neon Run 5K. ¡Bye, bye, gracias! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Gracias!